Esta mañana se registró un gravísimo accidente de tránsito en la vía La Mesa, en el departamento de Cundinamarca. Hay cinco personas muertas y más de 20 lesionados. Allí ocurrió este siniestro. Al parecer están investigando las causas, pero pudo haber ocurrido por un exceso de velocidad y el conductor de este transporte perdió el control. Muy bien, vamos a ver las imágenes del siniestro mientras nos conectamos con Julie, que tenemos un problema de comunicación. Son las gravísimas imágenes que se conocen de este accidente. Era un bus de transporte intermunicipal que estaba trasladando a estudiantes de veterinaria. Ellos salieron desde Bogotá e iban para Bojacá. Al parecer se trata de una salida organizada por una institución superior que estaban a punto de realizar en este fin de semana. Las imágenes son realmente dramáticas. Lo que se ve allí es como las personas que estaban en el entorno acudieron a atender a los lesionados y también a atender a las personas que lamentablemente fallecieron en este lugar. Hay ambulancias de varios municipios y también fue coordinado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca. Escuchemos precisamente lo que dijo el capitán Álvaro Farfán hace pocos minutos sobre este lamentable siniestro. Al parecer se transportaban 28 estudiantes de un centro educativo de un bus de la empresa Turiscol en donde tenemos al momento 23 personas que son valoradas y remitidos a los diferentes centros asistenciales y 5 víctimas fatales. Hace la atención del incidente diferentes cuerpos de bomberos de esta jurisdicción, personal de los diferentes centros hospitalarios y también personal de la concesión vial. Los estudiantes hacían parte de la Corporación Educativa Nacional. Estamos, por supuesto, actualizando en tiempo real lo que ocurre aquí en nuestro departamento y veamos también un trino que ha puesto el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. En este momento atendemos, según reporte de bomberos, el lamentable accidente vial ocurrido entre Mosquera y La Mesa en el kilómetro 95, donde un bus de transporte de estudiantes de veterinaria, la Corporación Educativa Nacional, perdió el control y se volcó al costado izquierdo de la carretera. Están siendo atendidos por unidades de bomberos, departamental de San Antonio, el Tequendama, de Soacha y de Mosquera y está activado, por supuesto, todo el CRUE. 28 personas iban en este vehículo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!